Rápido, que nos deje el avión Allá vamos Chile, allá vamos Chile ¿Cerraste las puertas con llaves? Sí ¿Bajaste las persianas? Sí ¿Cerraste las ventanas? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Sacaste la basura? Sí ¿Metiste mi planchita de pelo? Uy, eso me olvidé ¡Pero por Dios, Rubén! ¡Todo lo que tengo que hacer yo en esta casa! ¡Adiós! ¡Pero no! Ay, parece que me estoy olvidando algo antes de volar Tu escoba ¡En el cachete, no! ¡Cachete! ¡No me deje! ¡No, no, no me deje! ¡Cachetes! ¡No me deje! ¡Cachetes! ¡Mami! Rápido, mi amor, que la gente de Chile te está esperando Amigos de Chile Este 28 de octubre estoy con todos ustedes Presentándoles mi show Misión Cachetes ¡Ahí nos vemos! Gordo, acordate que a las 6 tenemos que estar listos, ¿sí? Sí, gorda, yo estoy listo para esa hora Eh, mi amor, ya estás dist... ¡Para, no me presiones tampoco! No sé, ahí te pregunto ¡Abuela! ¿Ah? Mi mami está en el teléfono y dice que si ya comió Decirle a ella que yo me baño cuando se me da la gana ¡Si ya comiste! Ah, sí, sí Sí, sí ¿Y las pastillas te las tomaste? ¿Quién, yo? Sí No, yo no he tenido pesadillas Mami, escúchame bien lo que te voy a decir Ven y atiende tú a tu vieja solo Viejo es el mar y todavía se mueve, hijo de tu madre Vos, escúchame bien lo que te voy a decir ¿Qué pasó? El día de la madre No me vengas con un lavarropa, un microondas, una licuadora Porque te la tiro por la cabeza ¿Me escuchaste? A mí me transferís dólares, euros, yenes Y una vez así Yo decido qué comprarme ¿Me entendés? Pero si yo no soy hijo tuyo Gordo, estoy practicando para cuando Cachetes crezca ¿Vos decís que se lo intimide y me compre algo? No, yo creo que sí, gorda Porque hasta a mí casi me da un palo Dios te oiga Ay, calditos ¿Mañana se da mi primera vez? Ay, qué nervios, Cachetes Yo nunca le llevé flores a nadie ¿Y no te da miedo de que te rechace o que no le guste tu regalo? Pues sí, claro que me da miedo Pero espero que le guste Uy, pero con eso de que sus papás tienen mucha plata Seguramente la van a llenar de regalos enormes Bueno, el miedo no es tan grande que digamos Pero mi papi siempre dice El tamaño no importa ¿Y por qué mejor no le regalás una caja grandota de dulces y chocolates? No ¿Para qué? ¿Para que luego se ande quejando que está toda panzona con mi cota? No Sí, tenés razón Bueno, mucha suerte, amigo Gracias, amigo Demostrale a Pame que la querés Y que ya sos todo un hombre Chau Mami, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿No hay algo que quieras contarle a tu mami? ¿Algo de qué? ¿De lo que estabas hablando? Ah, sí Que mañana tu hijo se da todo un hombre Mami, ¿qué te pasa? ¡Cachetes! Cachetes, ¿cuántas veces te he dicho que no dejes tus calzones tirados en el baño? ¿Eh? Mi baño no es una feria Mami, no son míos Ah, no, huelen a tu papá ¡Rubén! Ay, mi mami sale como unas cosas ¿Qué, qué sentías? ¡Cachetes! ¿Qué haces, cachetes? ¿No me viste tu crema de hongo para piel? ¿Cómo? ¿Qué crema para hongo, papi? La que compré la semana pasada en la farmacia, cachetes No lo entiendo, no sé ¿De qué me hablas, papi? No sé de qué me hablas ¿Tu crema de hongo para piel? ¿Dónde está? Ah, no, la dejé en el auto Tranqui, tranqui Sí, sigamos Sigamos en el punto nueve ahora Sí, sí, mi amor Ay, no Ay, no sabía que estabas con una amiguita Muy linda Ella se parece a la de tus dibujos ¿Qué dibujos sabés? Esa, la que le hiciste un altar en tu pieza ¿Qué tal? Esta, mi amor ¡Ay, ya ves! ¡No! ¡No, no! ¡Ja! ¡Mi abuelita, ya no ves! Hoy arrancamos esto que tanto está este... No, dale ¡Y Rubén! ¿Así está bien? Cuánta produ, chicos, eh Cuánta produ Viene ahí Cada uno en sus lugares Caramba Y acá yo descansando ¡Cachetes! ¡A comer! ¡Ando! En dudas Te lo comes Todo Mira que yo lo intento Pero te desvaneces Siempre me hago el contento Pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre Has sido diferente Como Venecia sin agua Como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas Como un niño los rindes ¿Quién? Papas fritas con milanesa calientita Tu comida favorita, mi amor No se metan por él A ver, anota Está el huracán Allison Sí El huracán Chantal en el 2017 Sí El huracán Karen Mami ¿Por qué todos los huracanes Tienen nombres de mujer? Porque cuando se van Se llevan la casa El auto Lo mueble La cama Los ahorros De todo se lleva ¿Querés enseñarle vos? No, no Está bien ¿Cómo le digo sin que se enoje? ¿Cómo le...? Mi amor Voy un ratito a jugar a la pelota No, no Parezco muy débil Parezco muy débil Más fuerte Yo me voy a jugar a la pelota Con los chicos No, no, no Se va a enojar peor Se va a enojar Vos no sos mi mamá Mamá tengo una Y ella es la única que me... Tanto miedo Le voy a tener Guarda ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Amor ¿Me dejás ir a jugar a la pelota? Sí Anda, anda Tranquilo ¿Qué? Que vayas a jugar tranquilo Andate ¿Leíste lo que dice ahí? Sí, leí bien Leí bien ¿Querés ir a jugar a la pelota? Anda a jugar ¿Y no me vas a hacer problema? No ¿Pero por qué? Si nunca me dejás Y siempre me haces problema Anda a jugar Hoy estoy de buenas Anda a jugar, mi amor Anda a jugar Hay otro, ¿no? No hay otro ¿Hay otro, no? No, 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 no Yo me quedo acá No me voy nada Y decide que acá en la puerta Lo voy a esperar Está llena de polvo ¿Mamí? Mi amor He tomado una decisión ¿Ah, sí? ¿Cuál? Voy a vivir solo, mami Me voy a independizar Qué bien ¿Y eso? Ya soy lo suficiente maduro Necesito mi privacidad Y no necesito personas como tú Que me estén molestando Ni mandando a hacer cosas A cada rato Te felicito, mi amor Te felicito ¿Y qué vas a comer Si no sabes ni cocinar? Pido la comida Pues de diébete, mami O sea ¡Qué rápido! Mira vos ¿Y cómo vas a limpiar tu pieza Si ni cepillarte los dientes, sabes? Ay, mami Si me lo propongo En dos minutos Ya está limpio ¡Qué rápido! Dos minutos Mira vos ¿Y los servicios? ¿Cómo vas a sacar la plata Para el wifi, la luz, el agua Eso lo voy degudando de a poco Me meto en un trabajo parcial Y tengo todo desuelto Además tengo todo moldado Mi cama, mi closet, mi tele Mi videojuego Para, 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 para Esa cama Esa tele Ese closet Todo lo que tenés en ese cuarto Con olor a huevo que tenés Me pertenece a mí Porque lo he comprado yo Mami, pero ¿puedo yo a mí? Esa ropa y hasta los calzoncillos Que tenés puestos son míos Porque los he comprado yo ¿Me vas a dejar sin nada? Si salís de mi casa Salís desnudo Caíste, mami Es una broma, mami Un experimento social desde la escuela Voy a terminar Ay, Roque Hay que decir, Roque Sí, sí, Roque Así, sí, sí Mándale, mándale Que mi marido no está, Roque Sí Sí, Roque Sí ¿Cuál Roque? Que no ronques, idiota Que no ronques Deja dormir Ay, bebé, perdón Jodida me tenés Perdón, perdón Perdón, perdón, bebé Siempre lo mismo con vos Dejá dormir Mi mami hablando de mí en público Y no es porque es mi hijo, eh Pero mi cachetes Es lo más bueno que hay en este mundo Él no se mete con nadie Calladito, responsable, respetuoso A mi hijo no lo vas a encontrar en la calle Haciendo cosas malas No, 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 no A mi hijo lo encontrás O estudiando O limpiando O ayudándome con las tareas domésticas Sí Él nunca, nunca Me deja que yo haga algo en la casa Nunca Todos los días pobre se levanta Y me dice Mamá, quiero trabajar Le digo Mi amor, no estás en edad Le digo Y como te repito No es que yo sea su madre Pero yo lo crié Y yo sé cómo crió a mis hijos Ah, pero en privado Sopenco No puede ser tan bajo este chico Cachete en la basura Ahorita la tiro No, ahora Mami, ya voy No, ya me conozco ese Ya voy, ya voy Cachete, no me lavaste los platos Ya, ahora los lavo Cachetes es para hoy Es posible que no Ay, mami, hazlo tú ¿Qué? No escuché bien No escuché bien Que no hagas tú Mi amor Amor Vení ¿Qué pasó? Te tengo una apuesta gorda Mira, agarré uno de tus labiales Voy a ponerlo debajo de un vaso Entonces voy a combinarlos Si vos adivinas Dónde está ese labial Te vas a ganar la noche de pasión Y locura que tanto deseas ¿Eh? Ok ¿Y si pierdo? Si perdés yo duermo en la bañera Bueno, bueno Bueno, tapate los ojos Listo A ver Acá Acá ¿Estás segura que está ahí gorda? Sí Gorda, yo no veo nada ahí A ver, a ver Amor, no hay nada No hay nada Te voy a dar una segunda oportunidad A ver Ok Bueno, tapate los ojos Listo Acá Acá está Gorda, ¿vos estás ciego? ¿Qué te pasa? Ahí está Revisando Gorda, no hay nada acá No hay nada ¿Vos te querés despertar la noche de pasión, no? Bueno, te voy a dar la tercera oportunidad Mirá que te desperté la noche, ¿eh? No, no, está vecino Sí Sí Listo A ver Qué difícil, ¿eh? Acá Vos tenés a otro, ¿no? No tengo a otro ¿Por qué crees que agarré los vasos de vidrio, gorda? ¿Eh? Ya lo quiero jugar ¿Qué tal? Ya lo quiero jugar Hola comunidad ¿Cómo están? Acá Rubén Tuesta los saluda Y adelanto también que este video no es uno de mis videos usuales en los que hay humor Si no, un video para explicar, dar la cara y aclararle sus dudas En primer lugar quiero reconocer que tomé alguna de las ideas de otros creadores de contenido para hacerlos en alguno de mis videos Por ende, le pido disculpas a todos esos creadores que se sintieron indignados, ofendidos por haberlo hecho sin poner los créditos Entiendo que cuando sos creador de contenido y vas creciendo también tenés que tener en cuenta y hacer cosas que antes no las hacías Como por ejemplo esto, dar créditos Porque el público es más grande El público se da cuenta Y el público merece respeto Porque hay detrás de esta red como StickTok Un público muy justiciero Que cuando yo hacía un video mío y otro creador de contenido tomaba mi idea Estaban ahí para decir Esta idea es de Rubén Tuesta Rubén Tuesta lo hizo Dale sus créditos Y también había otro tipo de comentarios ofensivos En los que decían Rubén Tuesta sabe actuar Vos no sos gracioso Bajate No, esta idea es de Rubén Tuesta No la repliques ¿Quién te conoce? ¿Hasta dónde gente? ¿Hasta dónde? Esa persona Como creador de contenido naciente Que una noche anterior pudo haber pensado Loco, mi sueño es ser creador de contenido Y al día siguiente se levantó Se compró un aro de luz Escribió o tomó una idea mía Para hacer un video A su poquita comunidad Para llevarles un momento de alegría Esa persona al cual ustedes escribieron ese tipo de comentarios No lo va a hacer más gente No lo va a hacer más Le cerraron esa oportunidad De cumplir un sueño De cumplir un objetivo Sepan que estas redes sociales Están para llevarnos un momento de alegría Pero también existen estas cosas Yo recibo una cantidad de comentarios malos Pero también está siempre ese comentario de Rubén A mi hijo le muestro tus videos Mi hijo está en terapia intensiva Y necesita fuerzas Quiere levantarse Quiere estar Quiere tener ánimo Si yo encuentro en vos Ese ánimo que él necesita Sepan a toda esa gente que necesita Que les hace feliz un video mío No los voy a dejar, amigos Yo me hace feliz trabajar de lo que estoy trabajando Me hace feliz ser actor Me hace feliz llevarles alegría Me hace feliz ser humorista Me hace feliz hacerles mis canciones Llevarles mis canciones a todos ustedes Y a todos los que se dedican a escribir Ese tipo de comentarios malos Los invito a ser un poco más empáticos Y a disfrutar Que las redes sociales están para eso Para sacarte de un momento incómodo De un momento rutinario Y llevarte una alegría Disfruten más, amigos Y aprendan a ser un poco más empáticos Les mando un beso Y que sean muy felices Los quiero ¡Mami! ¡Ay! Le voy a decir que Arturo es el padre biológico ¡Mami! ¿Qué? Te quería avisar que ya aprendí a ver Y por otro tanto Ya puedo ir a la casa Y mi mejor amigo Para la play ¿Seguro que estudiaste? Ay, mami ¿Ya me dejaste tres veces la Biblia? Si no estudiaste No salís a ningún lado ¿Está bien? Ahora te tomo una prueba Salí, salí, salí Que quiero ver mi novela A ver, ya estoy acá A ver si estudiaste A ver Vamos con las vocales M con A M con E M con I M con O ¿Cómo hace si no me agarra nunca un libro? M con U Esto no puede ser A ver ¿Qué dice acá? ¡Mantequilla! ¡El culo te brilla! ¿Vos te pensás que yo nací ayer? ¡Eh! ¡Parte a estudiar! Cuando tu hijo come en casa ajena ¡Mami soy! ¡No me gusta la comida! Ay, mi amor Espera un rato ¡Elvira! ¿Qué? ¿No le freís un poco de papas fritas a mi gordo? ¿Le cae un poco mal el arroz? Ah, pero a dos mamis de antes ¡No me gusta la comida! Bueno, mi amor Elvira Hermana ¿Lo puedo llevar un ratito al nene al baño? Por favor Sí, pasa Ate, gracias ¿Qué línea al baño, mami? Juguetes, mi amor Vení que te muestro ¿Y dos juguetes, mami? ¡Te voy a matar, pendejo! ¡A mí es que no me gusta la comida de la tía, tía! ¡Caca, comes caca! Gordo Gordi ¿Vos me querés? Sí, mi amor Dame la clave de tu teléfono Dejá de molestar, gorda En mayúsculas o en minúsculas ¡Gorda, es privacidad! A ver, dame el tuyo Toma Si lo reviso a ella, después me toca a mí Ay, yo la piropeo hasta la viejita de las empanadas para que me fíe Dale, poné la clave A ver, decímela El día que nos conocimos, Rubén O mejor poné la voz, por seguridad 020810, Rubén Ah, sí, ya sabía Pasa que uno tiene tantas cosas Ahora, dame tuyo Dame, yo te la pongo No, 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 no Yo te di mi clave, ahora vos me das tu clave Anota 4.800.453.2014 851.17.JL.Q.M.S.ZPO ¿Y qué es eso? Es el número de documento de mi abuelita, la fecha de nacimiento de cachetes y mi nombre en griego, gordo Mi amorcito Mi amor ¿Vas a querer que te haga tu merendita? Sí Sí, quiero ¿Con tu licuadito? Sí Sí, mi licuadito y en mi casita de superhéroes Sí, mi amor ¿Con tus tostaditas? Sí ¿Mi tostadita? ¿Con mi palta? ¿Y mi tomate cherry? Sí, sí, sí Sí, sí Dale Sí ¿Vos me estás grabando? Ay, no, no ¿Me estás grabando? Pero, gorda, mi reputación, gorda Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Pero qué van a decir mis amigos? Bueno, bueno, que se enteren que te la vas a león, pero sos un gatito tiernito No, gorda, soy un león, gorda ¿Qué tenemos que sacar, por favor? Claro que sí, enseguida voy a sacar Ey, 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 ey ¿A dónde vas? Voy a sacar la basura, amor ¿Qué basura, Rubén? Si yo ya saqué la basura hoy ¿Qué vas a sacar? La que estaba al fondo, amor, ¿no te acordás? A ver, quiero ver A ver, déjame ver eso ¿De qué basura estás hablando? Ah, basura, ¿no? ¿Vos te querés ir a jugar a la pelota? Y después del fútbol, qué sé yo, un fulbazo, ¿eh? Mira Ah, gorda, es que vos nunca merezcas ir a jugar a la pelota con mis amigos Y yo necesito distraerme, gorda Ok, ok, ahora por mentirme, no hay nada de fútbol Dale, te vas a ir a la cama a dormir Dale, a la cama A la cama No, 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 no ¿Qué fútbol? Ah, qué... Vamos, vamos, vamos Que me quedo sin nada, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, que me quedo sin nada ¡Oh, oh, oh! Es excelente, tengo ¡Uy, uy! ¡Qué, qué, 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 qué! El mejor momento para no hacer nada ¿Cómo va, cachete? Ya ven para el segundo nivel, papi ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡La huetera! Escuchemos, la tata de 4 es súper facilita Si habíamos dicho que 4 por 3 es 12 ¿Cuánto es 4 por 4? 16 y 4 por 5 es 20, ya me das a bien Seguimos con la tata de 4, 4 por 6 ¿Qué pasa? Hola, gordo Amor, amor, ¿me compras toallitas, por favor? Bueno, dale, paso por la farmacia y compro Chao, chao Hola, ¿me das un paquete de toallitas, por favor? Sí, ¿qué marca? Uy, no sé Esperá que llamo a mi mujer Sí, la siga usted Gordí, ¿qué marca? Nosotras se llama, amor Ah, ok, dale, dale, mi amor Perdón, marca nosotras Ok, ¿con alas o sin alas? ¿Cómo alas? Uy, no sé Esperá que llamo a mi mujer Siga, siga, siga ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, gordo? Gordí, ¿con alas o sin alas? No sabía que volaban tus toallitas, gorda Con alas, amor, con alas Bueno, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy Perdón, ¿eh? Perdón, ¿con alas? ¿Con perfume o sin perfume, señor? Ay, pero no sé ¿Qué complicado que es? Esperá que llamo ¿Qué hora que pasa, amor? Gorda, ¿con perfume o sin perfume? Hasta esas cosas tienen aroma Con perfume, amor, con perfume Bueno, 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 chao, chao, Dios mío Perdón, perdón Con perfume, por favor ¿Como olor a uva o como olor a chip? No, 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 mira, ¿sabes qué? Tomá, tomá, tomá el celular Marca a mi esposa y pregúntale a ellas Con grato, allí está más complicado que tomar sopa con tenedor, loco Mira, Ala, tranquilita Le voy a escribir de un perfil falso A ver si dice quererme como me quiere ¡Vargo, pesa! ¡Vargo, pesa! ¡Vargo, pesa! ¡Vargo, pesa! Buenas tardes Enviando de civil De civil ¿De dónde? Estados Unidos ¿Quién de envía? Arturo ¿Cuánto de envía? 50 dólares ¿Denme ahí, por favor? Sí ¿Antecedentes penales? ¿Certificado médico? ¿Certificado de estudios? Sí ¿Acta de difusión de los abuelos? Sí ¿Tarjeta de vacunación del COVID-19? Sí ¿Vacunación? ¿Prueba de VIH? ¿Licencia de conducir? Sí ¿Reciba de luz? Sí ¿Ticket de la compra del pan de hoy de la mañana? ¿Entrada de la Brecht? ¿Quién? Aún no está disponible su dinero ¿Qué? Tiene que llamar a la sucursal principal O a la persona que le envió el dinero ¡Hermano, son 50 dólares! ¡Está en tu papeleo! ¡Siguiente! ¿Qué? Gordi Mi amor Ya me voy, yo llego a Rocío Dale Dale, bebé Cuídense, eh Pásenla bien Bebé En esa fiesta van a haber muchos hombres Mejor, mejor Así no están solitas Y Rocío, mi amiga, está muy buena Seguramente muchos se le van a lanzar, eh Aparte, sus amigos Todos se entrenan Y están re fuertes Ya lo sé, mi amor Tus amigas están muy simpáticas y muy guapas Me imagino los chicos Dos de sus amigos me reaccionan a las historias Con fueguitos y caritas de corazones, eh Y más vale que reaccionen, amor Yo sé la mujer preciosa y hermosa que tengo a mi lado Bueno, y es muy probable que después de la fiesta Hagamos un after en la casa de mi ex Dale Un ex que tuve de la infancia Anda, anda, mi amor Y si hay comida, mucho mejor Te agarras un tupper Te traes una viandita de comida y me la das Así deseas un amor rico, ¿vale? ¿En qué van? En un taxi, vamos a ir No, de ninguna manera, mi amor Toma, agarra el auto y ándate tranquila Yo te veo mañana ¡Rocío! Escúchame una cosa, gorda Yo, yo no me voy No sé qué está hablando mi marido Pero está muy raro Yo me quedo acá Ándate Correte Listo, mami Ya terminé, vale Ahora voy a ver Venga, vela si quieres No vas a reconocer tu casa de lo limpia que está Ándate, más es el canchero ¿Vos estás seguro que todo esto está bien barrido, no? Ay, mami, cómo desconfías Si yo saco más poco que una aspiradora Si yo llego a sacar tierra de acá Vos no me salís a ningún lado Bueno, pues ya va Quiero ver que saques tierra Mira cuando pasó la escoba Mira, 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 mira Y por canchero te lavas el baño Y te limpias la cocina, ¿vale? Tres hijos en el 2023 ¿Cómo lo voy a mantener? ¡Eh! ¿Qué? Así no, agarrame el vaso Aparte el marido se dedica a la cosa ¡Eh! ¿Qué? Servite en el vaso, tonto Papi ¿Qué? Yo también me voy de la casa Hijo ¿Pero por qué te vas a ir? Si acá no te falta un plato de comida, gordo No pagas alquiler No pagas luz No pagas agua No pagas renta No pagas el gas No te lavas un maldito plato No te lavas el baño Tu cuarto todo el tiempo para sucio Te levantas a la hora que querés Estás todo el día pegado en ese celular Y le contás a tu mamá todo lo que hago con mis amigos Es más, ¿sabes qué? Te vas de mi casa mantenido de miércoles No, papi, no, no No, qué broma Andate, andate de mi casa No, papi, te estabas probando En serio, te salió muy bien, campeón Andate, andate Mi mamita no tiene nada Indudablemente el niño está muy mal alimentado Ay Y no puede consumir dulces No, no voy a comer dulces No voy a comer dulces Familia Papito Hola, campeón Qué bueno que llegaste Sí, gordo Cuando vengo molido del trabajo Ay, pobre, ya me imagino Ahora te traigo tu chancleta, ¿sí? Gracias, hijo No, de nada Mami ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores Ey, ey, ey Dejá de mentir Tu papá no ha dicho eso Él bien sabe que no puede comer esas cosas No me crees Papi ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? Sí Uno, dos Dos Tres Aquí tienes, papi Gracias, campeón ¿Y la otra dónde está? Vos sabéis que el nene no puede consumir dulces Si le... Sígueme para más consejos Papi El baño está fumando ¿Qué? Que el baño está fumando ¿Que el baño está fumando? Sí, ven A ver Mira Vamos a decirle a tu mamá Sí, vamos Gordi Gordi Amor Gordi Gordi ¿Qué pasó? Mami El baño está fumando ¿Qué? Que el baño está fumando, gorda Ay, pero ¿Cómo que el baño? Que el baño está fumando Ay, pero no le lo pasó Sí, ven Mira ¿Qué pasó? ¿Cómo que el baño? Cierto Yo no le voy a decirle a la ¡Sólo, qué dios! ¿Qué dios!